De la selva tropical, de la gente mía, traigo la alegría, los sueños bonitos y el ritmo de la ciudad. Aquí sembramos con el corazón y construimos compasión. Lo mejor de Colombia puedes reconocer, está dentro de ti donde quiera que esté. Todos somos Colombia, ven y dame la mano, compra colombianos, cambiemos la historia. Todos somos Colombia, ven y dame la mano, compra colombianos, cambiemos la historia. Todos somos Colombia, ven y dame la mano, compra colombianos, cambiemos la historia. oye, ven y dame la mano, cambiemos la historia. Elé, cambiemos la historia. Vengo de montañas, vengo de allá arriba Vengo del Caribe, del Pacífico, del mar De la gente buena, traigo la alegría Los sueños bonitos, el ritmo de la ciudad Aquí sembramos con el corazón Y construimos con pasión Lo mejor de Colombia puedes reconocer Está dentro de ti, donde quiera que esté Todos somos Colombia, ven y dame la mano Compra colombiano, cambiemos la historia Todos somos Colombia, ven y dame la mano Compra colombiano, cambiemos la historia Compra progreso, compra país Vengo desde el valle, vengo de llanuras Vengo de sabanas, de la selva tropical De la gente mía, traigo la alegría Los sueños bonitos, el ritmo de la ciudad Aquí sembramos con el corazón Y construimos con pasión Y construimos con pasión Lo mejor de Colombia puedes reconocer Está dentro de ti, donde quiera que esté Todos somos Colombia, ven y dame la mano Compra colombiano, cambiemos la historia Todos somos Colombia, ven y dame la mano Compra colombiano, cambiemos la historia Todos somos Colombia, ven y dame la mano Compra colombiano, cambiemos la historia Todos somos Colombia, ven y dame la mano Compra colombiano, cambiemos la historia Cambiemos la historia Es el momento de Colombia Seguro te va a encantar Prepárate para conocerme Pregunta por mí Mis pueblos y ciudades están llenos de paisajes Colores, sabores y experiencias únicas e inolvidables Es el momento de Colombia Conócela, recórrela, disfrútala Seguro te va a encantar Visita recorrecolombia.com Es el momento de Colombia Seguro te va a encantar Prepárate para conocerme Prepárate para conocerme Pregunta por mí Mis pueblos y ciudades están llenos de paisajes Colores, sabores y experiencias únicas e inolvidables Es el momento de Colombia Conócela, recórrela, disfrútala Seguro te va a encantar Visita recorrecolombia.com Vengo de montañas Vengo de allá arriba Vengo del Caribe Del Pacífico del mar De la gente buena Traigo la alegría Los sueños bonitos El ritmo de la ciudad Aquí sembramos con el corazón Y construimos compasión Lo mejor de Colombia Puedes reconocer Está dentro de ti Donde quiera que estés Todos somos Colombia Ven y dame la mano Compra colombiano Cambiemos la historia Todos somos Colombia Ven y dame la mano Compra colombiano Cambiemos la historia Compra progreso Compra país Vengo desde el valle Vengo de llanuras Vengo de sabanas De la selva tropical De la gente mía Traigo la alegría Los sueños bonitos Y el ritmo de la ciudad Aquí sembramos con el corazón Y construimos compasión Lo mejor de Colombia Puedes reconocer Está dentro de ti Donde quiera que estés Todos somos Colombia Ven y dame la mano Compra colombiano Cambiemos la historia Todos somos Colombia Ven y dame la mano Compra colombiano Cambiemos la historia Todos somos Colombia Todos somos Colombia Tengamos confianza Llenos de esperanza Cambiemos la historia Todos somos Colombia Ven y dame la mano Compra colombiano Cambiemos la historia Llenos de esperanza Cambiemos la historia Cambiemos la historia Vengo de montañas Vengo de montañas Vengo de allá arriba Vengo del Caribe Del Pacífico Del mar De la gente buena Traigo la historia Traigo la alegría Los sueños bonitos El ritmo de la ciudad Aquí sembramos con el corazón Y construimos compasión Lo mejor de Colombia Puedes reconocer Está dentro de ti Donde quiera que estés Todos somos Colombia Ven y dame la mano Compra colombiano Cambiemos la historia Todos somos Colombia Ven y dame la mano Compra colombiano Cambiemos la historia Compra progreso Compra país Compra país Vengo desde el valle Vengo de llanuras Vengo de sabanas De la selva tropical De la gente mía Traigo la alegría Los sueños bonitos Y el ritmo de la ciudad Aquí sembramos con el corazón Y construimos compasión Lo mejor de Colombia Puedes reconocer Está dentro de ti Donde quiera que estés Todos somos Colombia Ven y dame la mano Compra colombiano Cambiemos la historia Todos somos Colombia Ven y dame la mano Compra colombiano Cambiemos la historia Todos somos Colombia Tengamos confianza Llenos de esperanza Cambiemos la historia Todos somos Colombia Ven y dame la mano Comprar colombiano Cambiemos la historia Elé Cambiemos la historia Y ciudades están llenos de paisajes Colores, sabores Y experiencias únicas e inolvidables Es el momento de Colombia Conócela, recórrela, disfrútala Seguro te va a ir Buenos días Queremos pedirles por favor Si pueden ir ocupando las sillas Para dar inicio al evento De rendición de cuentas Las personas que están afuera También queremos invitarlas Para que ingresen al salón Y así dar inicio a este evento Muy bien, muy buenos días Queremos darle la bienvenida A esta rendición de cuentas Del Ministerio de Comercio, Industria Y Turismo Vigencia 2017 Conoceremos de la mano De la Ministra María Lorena Gutiérrez Y los Viceministros de Comercio Exterior Olga Lucía Lozano De Desarrollo Empresarial Daniel Arango Y de Turismo Sandra Howard Taylor Los logros y cifras Más representativas del sector El Ministerio Ha trabajado Durante esta vigencia Para mejorar la calidad De sus servicios De la mano De los gremios Empresarios Y entidades Que trabajan En pro de los sectores Relacionados Para el Ministerio Es muy importante Exponer ante ustedes Sus logros Ya que son ustedes Quienes validan Este trabajo Y además dan sugerencias Para realizar las mejoras Que se requieran Por eso agradecemos Su presencia Estamos en directo Por streaming En la página web Del Ministerio de Comercio Industria y Turismo Y en Facebook Live También les recuerdo Que al finalizar Este conversatorio Vamos a tener Una serie de preguntas Para que Los participantes Además puedan participar Y enviarlas Por medio De las diferentes redes sociales Del Ministerio Además tenemos Un hashtag Que es Para empezar este evento Iniciamos con las notas Del Himno Nacional De la República de Colombia ¡Oh gloria y paz se siguen! ¡Oh lúmina y portal! ¡Eres surcos de dolores! ¡El bien termina ya! ¡El bien termina ya! ¡Oh gloria y paz se siguen! ¡Oh lúmina y portal! ¡Eres surcos de dolores! ¡El bien termina ya! ¡Joder! Se solo ríe, griega y noche, la libertad sublime, que rampan las auroras de su invencible luz. La humanidad entera, entre cadenas viven, comprenden las palabras del que murió en la cruz. La humanidad entera, entre cadenas viven, la libertad sublime, que rampan las aurora de su invencible luz. La humanidad entera, entre cadenas viven, la libertad sublime, que sandy cadenas viven, Y que небignada entera, entre cadenas viven, la libertad sublime. Continuamos con esta rendición de cuentas y le damos la palabra a la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez. Ministra, buenos días. Bueno, muy buenos días a todos a los que nos acompañan hoy aquí. Estamos con los viceministros, Santiago, el secretario general, están los directores y presidentes de las entidades adscritas del sector, funcionarios y a las personas que nos están viendo por la página web y por Facebook, pues muy buenos días para todos y mil gracias por acompañarnos a esta rendición de cuentas sobre lo que hemos hecho en este año en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Yo, pues como ustedes saben, creo que no he cumplido cuatro meses en este cargo como ministra, pero han sido unos meses para mí intensos y creo que la rendición de cuentas pues la voy a hacer con un conversatorio con los viceministros porque pues queremos cubrir todo lo que se ha hecho este año. Mi primer mensaje y es lo que he tratado de hacer desde que asumí este cargo como ministra es tuvimos o estamos teniendo, pero ya estamos saliendo un tema de desaceleración económica, se ha bajado el consumo, hemos tenido unos índices que ya han empezado a repuntar, si uno mira ya los consumos de energía, hay el consumo de crédito, hay unos indicadores que nos hacen pensar y que nos llenan de expectativas de retomar este tema de la reactivación de la economía. Pero lo más importante es la confianza. Me parece que nosotros en esta coyuntura política no podemos dejar que la economía y nuestras empresas entren en un discurso político que menoscabe esa confianza, porque la confianza es fundamental. Yo he dicho hagan política con todo, menos con nuestra economía y con nuestras empresas. Usé una frase que he dicho varias veces y es un buen vendedor nunca habla mal de su producto, nosotros no podemos hablar mal de Colombia, ni de nuestras empresas, ni de nuestra economía. Entonces sí quiero seguir enviando ese mensaje y ustedes acá son fundamentales en que hemos tenido un año no igual que los anteriores en crecimiento económico, pero vamos despegando, nos estamos reactivando, pero lo más importante es la confianza y es que creamos en nosotros mismos, que creamos en nuestras empresas. En estos tres meses que he estado como ministra, me he concentrado en seguir apoyando los temas de desarrollo empresarial, el tema de turismo y el tema de comercio exterior, que es lo que vamos a hablar hoy en esta rendición de cuentas. Hemos lanzado unas campañas que me han permitido también ir a las regiones a hablar con los empresarios. Este diálogo ha sido muy importante. Creo en que nuestra labor desde el sector público es facilitarle la vida a los empresarios. Lanzamos una campaña hace dos meses que se llama Menos Trámites Más Simples y tuvimos una gran participación, una gran participación de los gremios, una gran participación de los empresarios a través de la página web. Tuvimos más de mil 900 solicitudes de trámites que podíamos eliminar o simplificar o automatizar. Ya hicimos como un análisis de eso, llegamos a 940 trámites en los cuales tenemos que trabajar para intervenir. La semana pasada hicimos esa primera rendición de cuentas de la campaña de Menos Trámites con el señor presidente. Se eliminaron ya unos ocho trámites y hoy después de esta rendición de cuentas haremos el segundo anuncio. La idea es que cada semana, con el apoyo de todos ustedes, los que están aquí acompañándome del sector y con otras entidades del gobierno, podamos seguir eliminando trámites, seguir simplificando trámites para facilitarle la vida a los empresarios. El otro tema es comercio exterior. Como ustedes saben, y ahora que hablemos con la vice, Olga, este año tenemos la presidencia pro-tempore, la Alianza del Pacífico. Eso nos da, digamos, una capacidad de poder empujar esa agenda que los presidentes firmaron en junio este año en Cali. Hay muchos temas, no solamente los temas de comercio, sino también temas de innovación, temas de mercados financieros, temas de infraestructura, en que estos cuatro países, México, Perú, Chile y Colombia, podemos trabajar en tener una agenda como un ejemplo de integración regional, que es un ejemplo a nivel mundial exitoso. Es increíble el interés de los países en Europa y en Asia por la Alianza del Pacífico. Es una integración de estos cuatro países con cero burocracia, con cero estructura de gobierno, pero que ha funcionado y que tiene metas y que tiene resultados y que ya se ve muchas cosas en educación y en integración de mercados financieros. Entonces, ahí tenemos muchas perspectivas y queremos hablar también de esto. Este gobierno tiene un gran logro en los acuerdos comerciales. Ya tenemos 16 acuerdos comerciales, tenemos acceso a 1.600 millones de consumidores, cada vez aumentamos nuestra oferta exportadora. Ya antes representaba el 35% los productos que eran no mineroenergéticos, ya estamos cercanos al 50%, es decir, que aumentamos la canasta, pero también la estamos diversificando. Pero ese es uno de los retos que tenemos. Uno de los retos es apoyar más a las empresas, trabajar con las empresas en aumentar esa oferta exportadora. En el tema de desarrollo empresarial, nos hemos concentrado en el apoyo a la industria, en el diálogo con la industria, en seguir implementando nuestra política de desarrollo empresarial que tiene estos ejes de los cuales vamos a hablar hoy. Yo particularmente me he sentado con muchos sectores en estos tres meses y medio a tratar de tener una agenda con ellos, de apoyarlos, también de mandar un mensaje de invirtamos en renovación tecnológica en sus equipos, en calidad, en innovación. Entonces, es llevar nuestra política a esto. Estamos trabajando muy fuerte con Impulsa y con el PTP, con nuestros programas, con Fiducoldes, que ahora espero darle la palabra, pero es tener un portafolio unificado para estas empresas, un portafolio en los temas de innovación, emprendimiento, competitividad y productividad. Y en turismo, que es nuestro sector de moda y que lo vamos a seguir poniendo, digamos, en un punto muy alto. Ustedes saben que ya es el segundo renglón de nuestra economía. Ayer salió el dato de que tenemos ya a octubre 5 millones 100 mil visitantes. Yo creo que eso es un muy buen dato. El reto de la vice y de todo el ministerio y de todos nosotros y ProColombia es llegar a 6 millones, con todos los gremios que también nos acompañan. Y yo creo que es muy importante el posicionamiento de Colombia por fuera. Y ese es otro mensaje que quiero mandar. No saben la admiración de todos los países por Colombia, por ese cambio que ha tenido Colombia. Nosotros aquí a veces nos damos más duro. La gente admira el proceso de cambio de Colombia y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de eso. La gente quiere conocer Colombia, quiere ver qué es lo que está pasando en este país y tenemos que aprovechar todo eso. Pero además de atraer visitantes extranjeros, nosotros los colombianos también tenemos que conocer Colombia. Hay muchos sitios que no hemos ido. Hay muchos sitios que por razones del posconflicto, por temas de seguridad, nunca hemos ido. Y este país ofrece un turismo de naturaleza, de aventura, bueno, un turismo de negocios como esto donde estamos hoy, que es Ágora, que es un centro de convenciones que nosotros apoyamos, el de Bogotá. Yo creo que tenemos un potencial grandísimo en aviturismo, en visiturismo. Y lanzamos una campaña que se llama Es el momento de Colombia, seguro te va a encantar. Que espero que todos ustedes nos ayuden a promocionar. Y es que los colombianos salgamos en esta Navidad a conocer Colombia. Estamos lanzando 14 rutas, que cada vez vamos a ir aumentando. Ya he recibido varias quejas de varios municipios y ciudades de mi ciudad no está en las rutas, ustedes no creen que nosotros somos parte del turismo. Que eso me parece una buena señal, es que la gente quiera trabajar y quiera demostrar que puede ser parte de estas rutas turísticas. Estas rutas, pues espero que las podamos ver y que conversar sobre estas rutas. También los invito a que ustedes en esta Navidad, cuando salgan con sus familias en carro, en bus, en avión, vayan y conozcan estos municipios. Hay una diversidad de gastronomía, de cultura, de naturaleza, de actividades que hacer. De verdad es un país que tenemos que explorar nosotros mismos. Solamente para dar un dato positivo que salió esta semana, llevamos ya 12 meses con crecimiento en las exportaciones. Me parece que eso también es un mensaje positivo de reactivación y en octubre crecimos un 16% y con base en eso estamos promocionando que los regalos de Navidad en esta época los colombianos compren colombiano. Tenemos una campaña de estos vestidos de baño, esta ropa deportiva, estos electrodomésticos que exportamos a muchos países, pues que los colombianos los compremos para los regalos que ustedes quieran dar. En Navidad tenemos productos de muy buena calidad, apoyemos a nuestra industria, apoyemos a nuestros empleados y trabajadores que son nuestros familiares. Piensen cuántas personas cercanas a ustedes no trabajan en una industria o en una empresa y si apoyamos nuestra industria estamos apoyando a nuestras familias, a nuestro círculo más cercano y a nuestra economía. Y en eso también hemos venido trabajando en una lucha contra el contrabando. Este gobierno aprobó una ley anticontrabando que le dio mucho más poderes, digamos, al Ejecutivo para la lucha contra el contrabando y esto sigue funcionando en la cabeza de la DIAN. Pero ante la preocupación de los empresarios de que una de las cosas que más los afecta es ese contrabando, hicimos un comité ejecutivo que nos reunimos todos los lunes en el ministerio donde está el director de la DIAN, está el director de la UIAF, que es la unidad de lavado de activos y está el director de la Polfa, el coronel Barero y yo, pues con el equipo del ministerio. Y estamos haciendo una tarea micro de hacerle seguimiento al tema del contrabando, oyendo a la industria, recibiendo mucha información que tiene la industria porque la misma industria es la que sabe quién, quiénes son los que están entrando mercancía y cómo la están entrando y los resultados son impresionantes. En estos tres meses, esta semana hicimos una rendición sobre esto con el presidente, se han retenido más de 130 contenedores, especialmente en Buenaventura, donde es el puerto donde más están entrando textiles, confecciones y calzado, por un valor de 200 mil millones de pesos. Imagínense, estos 200 mil millones no están entrando a la economía como tema de contrabando. Pero la lucha del contrabando no es una cosa que podemos hacer nosotros desde el gobierno solos. Queremos invitar a todos los colombianos a que no compren contrabando. Cuando compren contrabando, primero piensen que están comprando cosas de mala calidad, muchas veces falsificadas, y segundo, que están acabando un empleo y una industria, o sea, su círculo más cercano. Entonces, estamos cerrando el año con muchos mensajes. Conozcan Colombia, compren colombiano y no compren contrabando. Entonces, voy ahora a hacer un diálogo con ustedes, viceministros, para que esto sea mucho más agradable que yo hablando sola. Bueno, viceministra de Comercio, Olga Lucía, estaba hablando yo de que hemos aumentado en exportaciones. Nos complace muchísimo poder... anunciarle al mundo que vamos a iniciar negociaciones con cuatro países. Esos cuatro países son Australia, Nueva Zelandia, Singapur y Canadá. Ya puedo hablar. Olga Lucía, estábamos hablando de que hemos crecido en exportaciones, y obviamente este año no ha sido tanto como el año anterior, pero estamos creciendo en los últimos 12 meses, sobre todo en los 12 meses corridos, hemos crecido en exportaciones, pero para mí, digamos, más allá de la importancia que significa crecer en exportaciones, lo interesante es que hemos diversificado nuestra oferta exportadora. pero sé que tenemos muchos retos, tenemos acceso a 1.600 millones de consumidores, entonces cuéntame usted, ¿qué le puede decir a todos los colombianos, a todos los que estamos acá, sobre cuál ha sido ese desempeño de este año en las exportaciones de nuestras empresas? Muchas gracias. 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 El 30% de las exportaciones no mineroenergéticas tenemos una apuesta importante al sector agropecuario, de ahí nuestro tema de aguacate haz, la mesa agroexportadora que es una iniciativa liderada por la ministra para tener un grupo de productos sobre los cuales estamos haciendo unas acciones prioritarias. Veamos cuáles son nuestros principales socios, Estados Unidos, Ecuador y Perú por países y que exportamos lo que decía la ministra, pues todavía no tenemos unos gran canasta exportadora, petróleo, carbón, café, oro, flores y banano, pero estamos creciendo en las no mineroenergéticas, tenemos unos nuevos productos que ya se han localizado allí, tenemos aceite de palma, insecticidas y fungicidas, el año pasado exportamos vehículos, polímero y propileno que es un producto que ha estado siempre presente pero con un incremento importante y obviamente el rey de los productos el aguacate haz por esa potencialidad que tenemos pero también porque es un ícono en lo que estamos haciendo en el gobierno para apoyar las exportaciones. ¿Y por qué? Porque se ha evidenciado con el tema del aguacate haz que solamente mediante la articulación institucional liderada por el Ministerio de Comercio, con la activa participación del sector privado y con una diplomacia comercial y sanitaria, con la colaboración de nuestros socios comerciales que se puede realmente llegar a los mercados internacionales. Como decía la Ministra, tenemos un grupo de TLCs muy importantes, tenemos 16 y de ahí yo quisiera resaltar cómo ha crecido a nuestros socios con TLC el comercio. En Chile, por ejemplo, el crecimiento fue de 57%, en México 42%, en Brasil 33%, en Ecuador 23% y en la Unión Europea 11%. ¿Qué hacemos del Ministerio? Pues nosotros administramos ese comercio todos los días. Hemos tenido varias comisiones administradoras y ahí ¿qué hemos hecho? Con Canadá mejoramos el tema de origen, le estamos dando a los exportadores la posibilidad de que tengan una flexibilidad con un mecanismo de escaso abasto. Acabamos de llegar de Costa Rica para profundizar el acuerdo, seguimos en el tema de admisibilidad sanitaria y algo que es menos agradable pero que nos toca todos los días, lidiar con las restricciones que tenemos las exportaciones colombianas en los diferentes mercados. Así que Ministra, si bien hay unos temas estructurales en los que es muy difícil lograr la oferta exportadora, estamos exportando a muchos mercados, tenemos un crecimiento superior al comercio mundial y seguimos apoyando a los exportadores. Tenemos que enfrentar muchas barreras, el tema de admisibilidad sanitaria y los temas de calidad son fundamentales y tenemos retos también enormes en el tema de estandarización privada. Pero ahí estamos todos los días con los exportadores colombianos. Mire, ese dato que dijo usted de cómo hemos crecido en este año, sobre todo en nuestra relación comercial, en exportaciones hacia estos países, me parece muy interesante porque lo que uno oye y lee por todas partes es que los TLC no están funcionando, que para qué firmamos TLC, si bien estos crecimientos que la viceministra acaba de decir son muy impresionantes y lo quiero unir con el tema de balanza, ¿qué pasa con las importaciones? Porque yo creo que ahí estamos creciendo mucho más en exportaciones que en importaciones. Entonces aquí sí hay un mensaje fundamental y es que obviamente tenemos mucho por hacer, que es la frase ahora común, que podemos mejorar nuestra oferta exportable y llevar a muchos más mercados, pero que estamos creciendo más en exportaciones y que estos acuerdos nos han permitido entrar más productos con estas cifras que usted dio crecimiento y que además las importaciones no están creciendo tanto. Yo creo que estamos mejorando en la balanza, ¿o no? Sí señora, la balanza está mejor, pero además yo creo que a las pobres importaciones les ha tocado el papel de los malos de la película, ¿no? Entonces como que están proscritas en todos lados y nadie quiere esas importaciones. Sin embargo, yo quisiera traer aquí una cifra y es el 69.4% de esas importaciones las hacemos en bienes de capital, en materias primas y en bienes intermedios. ¿Qué quiere decir eso? Que es precisamente porque hemos hecho esos tratados de libre comercio que tenemos una industria doméstica más competitiva y que estamos siendo más competitivos a su vez en las exportaciones. Entonces ahí yo creo que hay que evidenciar también que nosotros como Ministerio de Comercio que tenemos el liderazgo en la política arancelaria, durante este año hay tres logros fundamentales. Primero el Colombia Repunta, que es un programa que le da cero arancel a los bienes de capital y materias primas no producidos. 3.440 subpartidas arancelarias recibieron ese tratamiento en Colombia Repunta. Tenemos un segundo decreto que ya está para aprobación del CONFIS y también tenemos los productos que se benefician del convenio ITA, que es un convenio multilateral para bienes digitalizados. Así que yo entiendo la preocupación de la balanza comercial, pero sin embargo yo creo que hay que aprender a mirar, como dice usted Ministra, con otra perspectiva las importaciones y ver la contribución de estas a la competitividad de la industria colombiana. Bueno, ¿y los servicios? ¿Cómo vamos en servicios? Porque uno, digamos, todos los colombianos decimos uy, tenemos un gran potencial en servicios. Bueno, ¿qué hemos hecho en servicios? Bueno, Ministra, en servicios tenemos cifras solamente hasta junio de este año, 3.900 millones con un incremento del 6% frente al año anterior, pero ahí nosotros somos líderes en las estadísticas, este como es un sector que llegó después al tema del comercio internacional, porque siempre toda la estructura se construyó sobre bienes, pues ahí tenemos primero que tener unas estadísticas para entender más este sector, pero ahí también tenemos un crecimiento importante, les decía que es 6% frente al año anterior, y yo quisiera resaltar también los crecimientos en algunos subsectores, por ejemplo en financieros crecimos 58%, en el software 49%, en servicios personales 22%, en el call center 38.4% y a dónde exportamos servicios, pues a Estados Unidos, a Países Bajos, a Chile y a Singapur. El 64% del PIB es servicios, entonces este es un sector al que le estamos apostando, dentro del Ministerio tenemos varias estrategias, lo primero, las estadísticas, el segundo tema que es con el sector en general, un programa Colombia Exporta Servicios, y ahí estamos apoyando desde el Plan Vallejo Servicios, y desde el tema de las regulaciones y las negociaciones. Uno a veces piensa que los TLCs son solamente para bienes, pero precisamente con los TLCs es que estamos logrando este incremento en el sector servicios. Bueno, y la inversión extranjera, porque todo el mundo dice, no, este en Colombia es súper difícil invertir, todo el mundo prefiere irse a otros países, entonces, ¿qué ha pasado con la inversión? Porque si uno mira las estadísticas de los últimos años, es impresionante el incremento de la inversión extranjera en el país. ¿Qué ha pasado este año y qué estamos haciendo para atraer mucho más inversión extranjera a Colombia? Bueno, ahí tenemos cifras a noviembre y la inversión extranjera llegó a 8.408 millones, con un incremento del 13.3% frente al periodo del 2016, así que, dadas las circunstancias de la economía mundial, este también es una muy buena noticia. ¿Qué ha hecho el país? El país ha implementado 15 instrumentos de inversiones, que son tratados que les dan protección a los inversionistas. Se aprobó este año en el Congreso el acuerdo bilateral con Francia y se inició un proceso de modernización de los acuerdos. Colombia empezó desde los 90 a suscribir acuerdos bilaterales de inversión y, dadas los cambios a nivel mundial, pues hemos tenido que ajustar esas disciplinas a las nuevas necesidades. ¿Qué estamos haciendo? Este año se hizo un estudio de diagnóstico de la participación de la inversión extranjera en el PIB y cómo apoyaba en general a la industria y a la economía colombiana y ahí estamos diseñando una nueva ruta de acuerdo con ese diagnóstico. También se ha trabajado en la facilitación del registro en materia de inversión extranjera y un elemento que es muy importante y es la distribución de competencias entre el Ministerio y la Agencia de Defensa, porque ahí tenemos un riesgo, esos acuerdos son necesarios para que vengan los inversionistas extranjeros a Colombia, pero también implican que tenemos que tener ahí una conducta y portarnos bien y adoptar una serie de regulaciones, pues ahí hay un riesgo siempre en algunos sectores, entonces estamos mejorando esa coordinación institucional. Bueno, contémosle a los colombianos este año qué acuerdos cerramos y qué estamos negociando, qué otros acuerdos estamos negociando. Este año tenemos varios logros, lo que usted mencionaba, los estados asociados en la Alianza del Pacífico, ahí iniciamos unas negociaciones, apenas es el comienzo de un proceso, pero es muy interesante porque es la posibilidad de insertarnos estratégicamente en el Asia. Así que tenemos con estos países, Canadá, Nueva Zelandia, Singapur y Australia, la posibilidad de llegar a un mercado de 71 millones de habitantes con un PIB de 48 mil dólares y ahí tenemos un potencial muy importante. ¿Dónde está creciendo el mundo? En Asia. Entonces nosotros tenemos que, de alguna forma, insertarnos en esos mercados para apoyar la inserción de Colombia en las cadenas globales de valor. ¿Qué más hicimos en el tema de acuerdos? Pues una actualización de Mercosur. Allí vamos a tener acceso al mercado de Brasil y al mercado de Argentina, no solamente en vehículos con unos importantes cupos, pero también en materia de textiles y confecciones, 667 productos se beneficiarán de ese mercado, 121 productos metalmecánicos llegarán al mercado Mercosur y en otras negociaciones, ministra, que ya estaban iniciadas, pues hemos hecho la reactivación de esas negociaciones. Le hemos dicho tanto a Japón como a Turquía que mejoren la oferta que habían colocado sobre la mesa para las exportaciones colombianas y que sin esa mejora nosotros no podríamos continuar en el proceso de negociación. Y también en una visita reciente de la ministra, se hizo un primer contacto con India para evaluar un acuerdo con una cobertura muy reducida, pero para iniciar también una profundización con ese país. Así que ese es como el resumen y pues, como decía, toda la administración que tenemos, varias comisiones administradoras. Bueno, muchas gracias, viceministra. Yo quiero invitarlos ahora a ver un video con una historia sobre los logros de este sector. Diversificación de la oferta exportable, aumento de las ventas externas y un impulso a la producción y al empleo es lo que representa para el país la apertura del mercado de Estados Unidos para el aguacate haz colombiano. Esta historia de éxito inició hace casi 12 años en un trabajo conjunto entre el sector público y el privado y las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Tenemos una extensión de producción ahora mismo de 320 hectáreas, de las cuales 35.000 árboles y en este inicio con la primera exportación con 20 toneladas para el mercado de Estados Unidos. El compromiso de hacer trabajar el TLC por beneficio mutuo, la cooperación bilateral técnica y finalmente ese compromiso con la paz. El aguacate haz es una prioridad para el país y por eso se convirtió en un proyecto de interés nacional estratégico. Este es uno de los productos que impulsará las exportaciones no mineras del país, pero también el empleo, la inversión extranjera directa y el número de productores. Hay otros impactos muy importantes para mencionar como es el incremento de la inversión extranjera y nacional, el incremento de las zonas productivas, el aumento de las exportaciones. Hace seis años hacíamos menos de 200.000 dólares y hoy el sector está llegando a los 60 millones de dólares en exportaciones. La visa que logró el aguacate haz en Estados Unidos, que es el mayor importador en el mundo y en donde hay una alta demanda del producto, significa más oportunidades para los productores, para la economía y para la paz. Bueno, muy bien, con esto quiero pasar ahora a nuestra otra área del ministerio, que es el tema de desarrollo empresarial. Aquí nos acompaña el viceministro Daniel, Daniel Arango. Bueno, Daniel, empecemos y después le quiero dar la palabra también a Juana Carolina para hablemos de qué hemos hecho en nuestro programa de transformación productiva este año y qué estamos buscando con ese programa. Ah, el video. Nace Colombia Productiva. Nace porque sabemos que para seguir reactivando el crecimiento económico y social, el mejor camino es tener empresas que incurran en menos costos y obtengan más productividad. Se simplificaron cinco trámites, se automatizaron nueve y se eliminaron dos. Bueno, ahí pudimos ver en el video los tres grandes logros. Ahora sí, viceministro Daniel, que, digamos, los colomeros muchas veces no entienden qué es esa cosa del programa del PTP y el programa de transformación productiva y qué es lo que hacemos ahí y qué fue lo que lanzamos hace 15 días que se llama Colombia Productiva. Pues quiero que se lo explique a mi mamá y a los empresarios. Perfecto, ministra. Bueno, nos contaba la vice, Olga, de la importancia de poder llevar nuevos productos, diversificar nuestra oferta exportable en el mundo. Para poder lograr eso, tenemos que contar con productos competitivos que puedan acceder a esos mercados que son, de hecho, los mercados más sofisticados en el mundo entero. Entonces, hay que trabajar muy fuerte en lo que nosotros hemos denominado como la nueva política industrial o la política de desarrollo productivo, que no es otra cosa que una política que busca enfrentar los problemas estructurales que tiene la industria nacional. Entonces, para eso, tenemos dos instrumentos muy fuertes que son el Programa de Transformación Productiva e Impulsa y una serie de entidades aliadas y vinculadas al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que son las que permiten ejecutar esa política industrial, esa política de desarrollo productivo. A través del Programa de Transformación Productiva, solo este año hemos atendido a 352 empresas buscando mejorar la productividad de esas compañías, que tengan certificaciones de calidad, que estén a tono, digamos, con las necesidades y requerimientos que exigen esos mercados internacionales de los que hablaba la Vice Ministra Olga. Adicionalmente, pues lanzamos el Programa Colombia Productiva, que lo que busca es atender a 400 empresas pymes en el próximo año, justamente mejorando todos esos procesos de productividad que son los que le permiten ser competitivos. Adicionalmente, hemos invertido para el sector, y quiero aquí hacer un énfasis, para el sector de confecciones y calzado, 2.200 millones de pesos este año en programas de mejoramiento de la competitividad, buscando que esas empresas se transformen, mejoren su modelo de negocio, de tal forma que puedan también, entonces, aprovechar esos acuerdos internacionales. Quiero aprovechar y que la Presidente Fiducoldex, Juana Carolina, le cuente al país, porque este año hicimos un gran cambio, estos programas de PTP, o sea, el Programa de Transformación Productiva y de Impulsa, pasaron a Fiducoldex, entonces, ¿cómo ha sido esto? ¿Cuáles son estos retos? ¿Y qué más está haciendo Fiducoldex? Muchas gracias, Ministra. Hoy, Fiducoldex cumple 25 años de servicio, nosotros nacimos, y también lo voy a explicar en español, nacimos con un único fin y era ser el administrador del patrimonio autónomo de ProColombia, entonces, el esquema fiduciario funciona muy sencillo. Hay una parte misional que se encarga precisamente de todas esas estrategias de crecimiento de exportaciones, políticas internacionales, y políticas de desarrollo turístico a nivel internacional. Y la fiduciaria, desde hace 25 años, hace ese ejercicio silencioso en la parte operativa, administrativa, financiera y contractual. Nosotros pagamos desde la nómina, hacemos todo el ejercicio de presupuesto, y hoy, a la fecha, tenemos ya cuatro patrimonios autónomos que apoyamos en el Ministerio. ProColombia, Fontur desde hace cuatro años y desde el primero de abril, Impulsa y el programa de transformación productiva. ¿Qué más hacemos, ministra? De todo. Son cerca de ocho billones de pesos que nosotros administramos, son cerca de 170 negocios que tiene la fiduciaria, nosotros pagamos alrededor de diez entidades. El día de ayer nos fue adjudicada una licitación pública para la administración y el pago de las pensiones de la gobernación del Valle del Cauca, pagamos también las pensiones de la gobernación de Cundinamarca, Isagen, Central Hidroeléctrica de Caldas, entre otras entidades. Administramos los recursos de ese lindo programa del Gobierno Nacional, que para mí es uno de los programas más lindos, mejor dicho, estoy, voy a tomar aire. Es uno de los programas más lindos, es el programa de Colombia Mayor. Nosotros lo administramos con otras tres fiduciarias y pasamos de tener 400 mil adultos mayores a cerca de casi dos millones de adultos de estrato cero a estrato uno. Ya en el tema financiero, creo que tenemos tres grandes logros, ministra. El primero es que estamos haciendo un ejercicio de educación financiera. Tenemos dos fondos de inversión de acuerdo a las políticas de innovación del ministerio, creamos unos fondos que empezaron en 36 mil millones y este año esperamos cerrar los encerca de 130 mil millones de pesos donde cualquier persona, cualquier colombiano puede invertir desde 200 mil pesos. Las pláticas que ustedes tenían en las cuentas de ahorro pueden buscarnos en www.fiducoldex.com.co y ahí invertir sus recursos desde 200 mil pesos. Educación financiera. Y lo segundo, ministra, es el apoyo al sector empresarial. ¿Qué estamos haciendo? Desde Fiducoldex nosotros creamos el fideicomiso. Entonces, cualquier empresario que necesite acceder a un crédito, pues la fiduciaria les puede servir o de fuente de pago o de fuente de garantía. ¿Cómo funciona eso? Si usted es un empresario que necesita un crédito, pues entonces puede ir a Bancóldex con la leasing Bancóldex y nosotros les podemos servir de garantía. si usted tiene un bien que vale 500 millones de pesos, usted se va para un banco, pues entonces se lo hipotecan. El bien pasaría a la fiduciaria y nosotros les podemos expedir certificados de garantía por los valores que vayan necesitando y nosotros les vamos optimizando esos créditos. Lo segundo, no sé por qué se asfixia, ministra, qué pena. Y lo segundo es que también podemos servir de fuente de pago. Pongo un ejemplo. Para cambiarnos sector hotelero, para esos pequeños y medianos hoteleros de acuerdo a la ley que se tiene para las ciudades de 200 mil habitantes, entonces los hoteleros pueden llegar a la fiduciaria o pueden llegar a la leasing Arco o a Bancóldex. Ay, gracias. Pero ya, ya se me está pasando. Y pueden llegar, ministra, y nosotros podemos servir de fuente de pago. ¿Cómo es fuente de pago? Cogemos el recaudo de las tarjetas de crédito y esa es la fuente que pueden tener esos pequeños y medianos empresarios. La fiduciaria hace el recaudo, le paga a la ley sin banco, a la ley sin arco o al banco y así pueden acceder a las oportunidades de crédito que a veces no tenían la oportunidad de hacerlo. Y se me quitó el susto cuando ya acabé. Muchas gracias. Muchas gracias, Juana Carolina. Bueno, muy bien. Tiene aquí sus fans. Viceministro, el tema de emprendimiento e innovación es fundamental para este país. Yo creo que en Impulsa hemos logrado muchas cosas. Este año recientemente lo premió Ventures, acabamos de hacer el Eros Fest, estamos tratando de trabajar en esa cultura de innovación y emprendimiento en el país. Entonces, quiero que nos cuente brevemente y después le quiero dar la palabra dos minuticos a Juan Carlos Garavir, todo el director de Impulsa. Así es, ministra. Si la vice Olga tiene la responsabilidad de promover nuestra canasta exportable, nuestro trabajo es llenarle esa canasta exportable para que la pueda promover. Entonces, trabajamos muy fuerte en innovación. Impulsa es una entidad creada hace cinco años por este gobierno que tiene ese foco específicamente y es promover la innovación y promover el emprendimiento. En lo que va corrido de este año hemos atendido 1.492 empresas, se realizó el Eros Fest donde dimos, digamos, toda una cátedra de mentalidad y cultura hacia el emprendimiento y la innovación. Más de 5.400 personas, emprendedores asistieron a ese evento. Hemos movilizado 45.200 millones de pesos a través de proyectos para la innovación y el emprendimiento. Pero también hemos hecho otras actividades que tienen que ver con el desarrollo empresarial y son, por ejemplo, ruedas de negocios en el mercado interno con Propaís. Llevamos, desde que inició el programa de compra colombiano de ruedas de negocios, llevamos más de 200 ruedas de negocios. Este año hemos hecho 8 en las principales capitales del país, muy enfocados en sectores críticos y estratégicos, confecciones, metalmecánica, agroindustria y demás. Y algo muy importante que no se me puede olvidar es el enfoque también que tiene este ministerio para promover la formalización empresarial. El año 2017 fue el año del decreto 639 que permitió que más de 129.000 empresas hoy no tengan que pagar el registro mercantil durante dos años y eso está enfocado simplemente en hacerle la vida más fácil a los empresarios, en hacerle los costos más bajitos a los empresarios para crear empresas porque lo que queremos es que el emprendimiento sea digamos un común para todos los colombianos. Juan Carlos, dos minuticos. Primero que todo un saludo a todos gracias ministra por darme estos dos minutos para hablar un poco sobre Impulsa como bien lo han denominado Impulsa es una entidad del gobierno que está enfocada en todo el tema de innovación y emprendimiento desde la creación ya hemos atendido a más de 1500 emprendedores en el último año nos hemos enfocado mucho en apoyar ese emprendimiento con una nueva herramienta que seleccionamos que se llama Aldea donde ya hemos apoyado a más de 160 emprendedores y hay una cosa muy importante en los emprendedores es que exportan yo creo que eso es importantísimo hemos apoyado también a todo el tema de desarrollo empresarial innovación en grandes corporaciones y yo creo que ahí lo importante decir es que creemos que eso es una vía muy importante para tener una nueva economía y una economía diversificada entonces hemos trabajado muy fuerte en apoyar a todos los empresarios a todos los emprendedores y sobre todo hacer una economía mucho más fuerte entonces ahí desde Impulsa este año también tuvimos un tema muy importante en el tema de Cluster ministra fuimos la sede mundial del tema de Cluster Impulsa ha trabajado cinco años en todo ese fortalecimiento acercarnos a las regiones darle digamos una oportunidad mucho más grande acabamos de terminar nuestro Héroes Fest donde también trabajamos en el tema de Alianza Pacífico 70 Venture Capital vinieron a conectarse con esos emprendedores entonces seguimos trabajando muy fuerte para tener una economía diversificada y sobre todo en línea con la política de desarrollo productiva que tiene uno de los ejes principales que es todo el tema de innovación y emprendimiento espero no me haya alargado mucho ministra no estuvo perfecto muchas gracias y felicita póngamelo allá María Lucía María Lucía la directora María Lucía Castellón la directora de Propaís encargada de nuestra campaña de Compre Colombiano lo que decía el viceministro ahora de las ruedas de negocios que estamos haciendo cómo le fue ayer aquí en Bogotá con la rueda de negocios de de moda y cuéntales un poco el lanzamiento de Compre Colombiano bueno sí ministra hemos venido desde el 2011 en las ruedas de negocio de hecho ayer estuvimos en confección tuvimos cerca de 350 empresarios entre compradores y vendedores haciendo negocios todo el día se propiciaron negocios por cerca de 2 mil millones de pesos esto lo importante es que lo que hacemos es incentivar el mercado interno pero de manera que cada vez tengamos empresas mucho más competitivas que estén listas para expandirse en el mercado internacional posteriormente paralelo a las ruedas hemos hecho también un trabajo no solamente conectar a los empresarios a los pequeños con los grandes o con las grandes superficies sino que hemos también empezado una campaña para trabajar al consumidor para que el consumidor entienda la importancia consumir el producto colombiano porque al consumirlo genera empleo genera desarrollo el mensaje es que genera progreso aumentan las empresas y eso por supuesto redunda en un beneficio muy importante para el país entonces tratamos de que y en esta época de navidad pues se lanzó el lunes pasado la campaña de navidad para que todo el colombiano que estamos que estamos que estamos en una época de consumo de compras de regalos pues optemos por el producto colombiano porque es competitivo porque es de calidad y porque además generamos progreso para el país muchas gracias un tema muy importante para los empresarios y para nuestra política de desarrollo empresarial es el tema de financiamiento y antes viceministro darle a usted la palabra aquí nos acompañan dos personas muy importantes del sector está el doctor Mario Suárez presidente de Banco Oldes y está el doctor Juan Carlos gran presidente director del Fondo Nacional de Garantías y yo quisiera que les cuente a los colombianos porque ustedes tienen una labor fundamental apoyar a las industrias colombianas pero también incentivarlas al tema de exportaciones entonces doctor Mario cómo vamos en Banco Oldes y qué estamos haciendo para el apoyo a empresarios ministra en Banco Oldes vamos muy bien en primer lugar déjeme destacar que Banco Oldes es una caja de cristal saldo con dos afirmaciones las principales calificadoras internacionales este año calificaron con triple A a Banco Oldes y a las entidades filiales de Banco Oldes por otra parte la Contraloría General General de la República a quien muchos temen hizo una visita a Banco Oldes y la clasificó con el 99.8 sobre un puntaje de 100 así que vamos muy bien de enero a noviembre de este año hemos desembolsado un poco más de 3 billones de pesos a través de 64.300 operaciones que van a beneficiar a 60.000 empresas en segundo lugar en MIPIMES tenemos el 50% de los desembolsos del banco este año 1.64 billones en modernización empresarial hemos desembolsado 1.34 billones es decir 57.000 millones de pesos más que el año pasado en apoyo internacionalización a la economía hemos desembolsado 840.000 billones de millones mi millones a 643 empresas exportadoras tenemos un apoyo permanente a regiones en conflicto a través de las líneas subsidiadas hemos dado apoyo especial a las empresas de Norte de Santander a las empresas del departamento de Arauca de La Guajira de Mocoa de Buenaventura del sector lácteo y del sector textil colombiano emitimos este año un bono verde que fue rapado en el mercado 200.000 millones de pesos habiendo tenido una demanda 2.6 veces superior a estos 200.000 millones de pesos bono verde dedicado ese recaudo a financiar productos verdes el próximo año vamos a emitir 500.000 millones de pesos para colocarlos en el mercado en fin ministra creo que eso resume lo que estamos haciendo muchas gracias doctor Mario y el doctor Juan Carlos que estamos haciendo y que nos gustaría hacer más desde el Fondo Nacional de Garantías para apoyar a nuestros empresarios gracias gracias ministra muy buenos días a todos para recordarle rápidamente el Fondo Nacional de Garantías es la entidad a través de la cual el gobierno nacional emite garantías para respaldar el acceso al crédito de las micro pequeñas y medianas empresas en ese orden de ideas este año hemos garantizado créditos por 11 billones de pesos vamos a terminar el año aproximadamente en unos 12 billones de pesos lo cual es una cifra digamos aceptable en el entorno en que estamos el año todos saben que ha sido un año de lentitud en la economía no hemos todos digamos andado a la velocidad que hubiéramos querido pero en ese contexto realmente nos sentimos muy cómodos de poder presentar como resultado para el año 12 billones de pesos en créditos garantizados dentro de estos 12 billones hemos hecho algunas cosas de pronto que vale la pena resaltar estamos o cerramos ya inclusive un programa especial que habíamos abierto para la ciudad de Mocoa donde dimos garantías para créditos por 5 mil millones de pesos en unas condiciones muy favorables para los empresarios y realmente lo aceptaron mucho y se utilizó a fondo tenemos otras cosas como por ejemplo una garantía que se denomina para emprendedores de alto impacto aquí es donde se puede ver cómo la actividad nuestra a través de la coordinación del ministerio se engancha con otras entidades este programa de emprendedores de alto impacto es un programa que desarrollamos en conjunto con impulsa donde se trata de apoyar a unos empresarios a unos emprendedores que tienen unas características muy especiales es decir que tienen primero que son empresas que ya comenzaron a vender y segundo que son empresas con gran proyección son empresas que tienen una administración muy fuerte con mucho conocimiento con unos planes de negocios muy definidos y con muchas perspectivas es decir el tipo de empresas que este país necesita realmente para crecer entonces nos hemos juntado allí impulsa y el fondo y por ahora un solo banco que está trabajando con nosotros que es Banco Colombia esperamos que entren otros hay otros en la cola de manera que esto lo podamos expandir porque creo que estamos pegándole a un punto que es esencial para el desarrollo del país de manera que con esto tal vez serán como los dos temas que quería resaltar de manera particular y bueno seguimos adelante y seguimos con mucho optimismo de que el año entrante las cosas van a estar mejor vamos a tener un mejor crecimiento va a haber más crédito para las pequeñas empresas y vamos a seguir empujando esta economía hacia adelante gracias muchas gracias doctor Juan Carlos y en este tema de financiamiento viceministro porque no nos cuenta porque yo creo que es un gran logro el tema de las garantías inmobiliarias y qué más estamos haciendo y cómo lo empujamos más de acuerdo ministra las garantías mobiliarias es un es un mecanismo que permite que las compañías puedan poner como garantía para la obtención de un crédito algunos miebles algunos algunos bienes que no sean inmuebles por ejemplo un horno una máquina un inventario puede a partir de la ley de garantías mobiliarias ser sujeto de garantía para un crédito ahí estamos trabajando muy fuertemente con Confecámaras quien es la entidad que registra esas garantías mobiliarias y estamos acercándonos mucho a la banca para que la banca empiece a aceptar esas garantías mobiliarias a los empresarios especialmente a los empresarios pymes pero no es solo ese instrumento también estamos trabajando muy fuertemente para sacar a principios del próximo año lo que tiene que ver con la factura electrónica que va a ser otro mecanismo de financiamiento para los empresarios especialmente los pymes que no necesariamente van a tener que ir a la banca para poder obtener un crédito sino que van a poder financiarse a partir de las facturas de sus clientes y de esa manera poder obtener liquidez de manera muchísimo más rápida muchas gracias y bueno con respecto a nuestra campaña de trámites antes de que usted nos sale de la ventanilla única quiero darle la palabra a Paula Durán que es asesora del despacho que es la que me está ayudando a liderar este tema bueno ¿cómo vamos Paula y cuáles son nuestros retos en el tema de menos trámites más simples? Gracias gracias Ministra pues sí efectivamente nuestra campaña de antitrámites creo que ha sido una de las principales banderas desde que usted llegó al Ministerio entendemos que pues parte de nuestro reto principal debe ser hacerle la vida más fácil a nuestros empresarios y por eso y construyendo un poco sobre la experiencia que ha tenido la Ministra en la Presidencia con el tema de la ley de antitrámites en el 2012 decidimos lanzar esta campaña antitrámites menos trámites más simples un poco oyendo también de los empresarios de los gremios cuáles eran esos procedimientos esos trámites que dificultaban su labor empresarial durante todo el mes de octubre estuvimos haciendo mesas de trabajo con los gremios estuvimos también visitando las regiones estuvimos en Cartagena en Pereira en Manizales y también habilitamos una página web en la que la gente podía opinar tranquilamente y abiertamente sobre los trámites que dificultaban su labor empresarial en la campaña que estuvo abierta durante un mes recibimos más de 1600 propuestas a través de la página web y recibimos 400 propuestas a través de los gremios esas propuestas ya las hemos ido recogiendo analizando priorizando luego de hacer como un barrido inicial llegamos a un listado de 910 trámites que son los trámites en los que estamos trabajando interviniendo ahí estamos haciendo mesas de trabajo con las entidades principales que mencionan los empresarios está el ICA el INVIMA la DIAN está en la superintendencia de sociedades de industria y comercio por supuesto está el ministerio de comercio también en varios de esos trámites nuestro objetivo es semana a semana y reportando cómo vamos avanzando en esa intervención de trámites si ustedes oyeron la semana pasada lanzamos como como el primer cierre de la primera semana lo lanzó el presidente ahí contamos sobre los 14 trámites que ya intervenimos durante esa semana esta semana pues ahorita más adelante vamos a anunciarles también cuáles son los trámites que hemos intervenido durante la semana anterior y pues la idea es seguirles a ustedes reportando y contándoles cómo estamos comprometidos con esta labor de hacerles más fácil la vida a los empresarios que debe ser uno de nuestros principales retos en el ministerio muchas gracias como ustedes saben una de las ventanillas únicas que ha funcionado y que vamos a trabajar para en una segunda etapa es la ventanilla única de comercio exterior sin embargo este año lanzamos una que es la ventanilla única empresarial entonces viceministro Daniel ¿por qué no les cuenta qué es esa ventanilla única empresarial? pues ministra en la misma lógica de lo que hablaba Paula ahorita y es que debemos buscar la manera de hacerle más fácil la vida a los empresarios y a los emprendedores para crear empresa llevamos cuatro años de trabajo con el Banco Mundial y con las cámaras de comercio para unificar en un solo lugar físico y en un solo lugar virtual todos los trámites que requieren los emprendedores para crear empresa es decir que a partir de diciembre se hará el lanzamiento de la ventanilla única empresarial que lo que permitirá no es otra cosa más que hacer que los empresarios puedan dirigirse a un lugar por ejemplo para crear sacar su registro mercantil pero también para tramitar sus impuestos para tramitar todo lo que tiene que ver con la seguridad social de sus trabajadores de esta manera lo que queremos es que los empresarios pues tengan una vida mucho más sencilla unos trámites mucho más sencillos dentro de toda esta lógica de menos trámites más simples Muchas gracias viceministro y otra pregunta digamos en estos meses nos hemos concentrado mucho en el tema de contrabando y en especial en apoyar el sector de textiles y confecciones porque no nos cuenta brevemente qué hemos logrado y qué son todas esas actividades y esos decretos que hemos sacado en estos temas bueno ahí debo contar que han sido unos tres cuatro meses muy intensos de trabajo con diferentes entidades del gobierno nacional que tienen que ver con el control del contrabando la UIAF que es la unidad de lavado de activos la DIAN la policía fiscal y aduanera con ellos estamos haciendo un comité de alto nivel de seguimiento de microgerencia a todos todos los operativos que tienen que ver con la lucha anticontrabando estamos recibiendo información de los empresarios porque como usted bien lo ha dicho ministra tenemos que ser verdaderamente eficaces en la lucha anticontrabando tenemos que ser implacables en la lucha anticontrabando y los resultados se han empezado a ver como usted anotó en el caso de Buenaventura de la semana pasada 130 contenedores que han sido aprendidos ya en el puerto de Buenaventura seguramente de contrabando que pretendía abastecer el mercado nacional para la época de diciembre con un foco muy puntual en el sector de textil y confecciones porque creemos que ahí hay que hacer un esfuerzo aún mayor en el ocurrido del año llevamos 100 operativos de lucha anticontrabando hemos aprendido mercancía por más de 130 mil millones de pesos luego la lucha anticontrabando tiene que ser una bandera del gobierno nacional y no estamos dispuestos a desfallecer en esa lucha y tenemos que ser cada vez más contundentes cada vez más rigurosos para que el contrabando no inunde al país y no afecte a los empresarios de bien bueno y finalmente viceministro un tema muy importante que ha trabajado este ministerio es el tema de inclusión productiva con las víctimas pero ahora tenemos una gran oportunidad que son las SOMAC que son las zonas más afectadas por el conflicto en la que la verdadera consolidación de la paz es cuando logremos ese desarrollo económico y social en esas zonas en las zonas más afectadas por el conflicto donde tenemos que buscar el desarrollo empresarial entonces ¿qué estamos haciendo en inclusión productiva y cuáles son esos retos y cómo invitar a los empresarios a que aprovechen esos incentivos tributarios tanto en turismo como en empresa y en industria para que inviertan en esas zonas más afectadas por el conflicto que son más de 344 municipios de este país? Bueno ahí ministra déjeme decirle que este ministerio ha invertido 26 mil 500 millones de pesos este año en proyectos productivos para población víctima del conflicto armado tenemos algunos proyectos especiales que vale la pena mencionar como el de micro franquicias y ahí lo que hacemos es entregarle un modelo de negocio un pequeño negocio a una persona víctima de la violencia para que él se convierta en empresario a través de una asistencia técnica en un modelo de negocio ya aprobado en el mercado que le permite minimizar los riesgos a la hora de emprender 7 mil personas víctimas del conflicto armado han sido beneficiadas con ese proyecto también tenemos la marca Vivimos Pacíficamente que es una marca de ropa que con el acompañamiento de Pro País y con el acompañamiento de diseñadores como Juan Pablo Socarrás pudimos lanzar en el marco de Colombia Moda este año y que está beneficiando a 600 hombres y mujeres que confeccionan ropa y que esperamos que todos los colombianos empiecen a comprar en las grandes superficies y en los grandes almacenes de este país y como usted bien lo menciona es muy importante atraer inversión a estos departamentos a estas regiones del país donde alguna vez estuvo asentado el conflicto armado tenemos que llevar esa inversión Colombia es un país de enormes desigualdades entre regiones y es muy importante que los empresarios empiecen a aprovechar esos beneficios que trae la ley en materia de renta por ejemplo para que sus proyectos productivos los desarrollen en esas regiones y de esa manera podamos digamos conectar a las regiones de la SOMAC con el resto del país bueno muchas gracias y hablando de vivimos pacíficamente los invito a ver este video soy del Tolima nosotros vivimos un desplazamiento terrible porque pues perdimos un hijo allá mi diosito siempre está con uno y nunca lo abandona uno cuando uno más necesita nosotros fuimos víctimas de ella de la guerrilla entonces nos tocó desplazarnos hacia acá Bogotá por medio de la unidad uno se capacita le meten mucho que ser uno empresario bueno que unirse que esto y lo otro y entonces pues de ahí fue donde le empecé a poner como amor a la confesión compré la primera máquina ya la segunda máquina me la di a Lucena la tercera ya me la por la altura te dejaba cano también me di a dos máquinas y ahí empecé así a crecer mi empresa en el año 97 me fui a prestar servicio y fui secuestrado por la guerrilla tres años la pre cooperativa se creó en agosto del 2015 ha sido un trabajo arduo pero se han visto los resultados a mediados del 2016 creamos nuestra propia marca se llama vivimos pacíficamente ya a finales de 2016 hicimos la segunda presentación como tal de la marca como también teníamos nuestro espacio de ventas estuvo el gobernador estuvo el presidente no eso fue muy muy sorprendente pues para nosotros y también estuvimos detrás de bambalinas esperando para la pasarela que también cuando salimos a a desfilar la cantidad de gente era bastante y bueno fue una experiencia muy chévere bueno tenemos alrededor de 60 socios a nivel nacional son personas que a pesar de lo que les sucedieron son unas personas muy berracas porque están saliendo adelante no por ser solo víctimas del conflicto vamos a vender una prenda o vamos a vender nuestra marca no nosotros también como cualquier otra empresa vendemos calidad y vendemos una imagen de personas que superan los inconvenientes de la vida yo creo que lo más importante es tomar la decisión y arriesgarse bueno muy bien muchas gracias viceministro bueno y ahora pasemos a nuestro viceministerio de turismo que tenemos muy buenos resultados y cada vez refleja más como el mundo está viendo a Colombia y espero que como los colombianos nos estamos viendo nosotros mismos entonces antes de que me regañe Pilar veamos un video de los logros de este viceministerio que nos vemos en la próxima Tenemos más de 50 destinos, estamos lanzando 11 rutas turísticas por todo el país, tenemos oferta de hoteles, transporte, recreación, gastronomía, entonces es la oportunidad que todos salgamos a conocer Colombia. Bueno, Viceministra Sandra Howard, cuéntenos muy, digamos, contundente cuáles han sido los resultados de turismo este año. Gracias, Ministra. Yo creo que las cosas más importantes que hemos logrado han sido, porque hemos logrado articular la acción del gobierno con el sector privado y con las comunidades, y eso se siente, porque el beneficio que el turismo le está dejando al país está penetrando hasta las bases de las comunidades y los empresarios en municipios, incluso pequeños, hoy día levantan la mano y dicen, gracias al gobierno nacional, que le ha prestado la atención no solamente a los destinos tradicionales, aquellos más consolidados, sino que efectivamente lo estamos llevando a otras zonas. Y eso se ve reflejado en que ayer nos reportan la cifra del cierre a octubre, donde, como usted lo comentó, ya superamos en octubre el número de visitantes extranjeros que tuvimos el año pasado, y nos faltan noviembre y diciembre, que son tradicionalmente meses buenos también. Así que eso es un logro del sector, ese es un logro de todas las entidades que han contribuido a esto, e insisto, de los prestadores y de las comunidades que han entendido que tienen que hacer las cosas mejor, para dar un mejor servicio y que no sea solo un tema de percepción, sino efectivamente de mejoramiento de la oferta, de la calidad y de la diversidad. Eso por un lado. Lo otro que nos complace mucho es que, atado al número de visitantes, viene mayor contribución en divisas al país, por eso ese segundo renglón en la economía, en el que nos hemos consolidado en el año anterior, y que este año también va por un muy buen camino. Creo que eso se refleja en el hecho de que cada vez más en el país tenemos presencia de las mejores marcas internacionales en hotelería, las aerolíneas del mundo quieren aterrizar en Colombia, y no porque Colombia les esté subsidiando esos puestos o esas llegadas a nuestro aeropuerto, sino porque se han dado cuenta que las oportunidades de negocio están aquí, y que el mundo quiere venir a conocer Colombia. Eso también ha llevado a que en lo que llevamos de este año 2017, se hayan remodelado más de 3.000 habitaciones, perdón, se hayan construido 3.000 y tantas nuevas habitaciones, y se hayan remodelado más de 1.500 con una inversión por encima de los 300.000 millones de pesos del sector privado en el mejoramiento de la infraestructura turística. Y por supuesto, el hecho de que hoy día Colombia es el referente como el nuevo lugar que hay que conocer en el mundo, no dicho por los colombianos, que eso es fácil, sino dicho por los medios especializados de nivel internacional, Condé Nast Traveler, la guía de Fromers, que es de un reconocimiento internacional, Lonely Planet, The Economist, New Yorker, o sea, los grandes medios de comunicación del mundo están poniendo a Colombia como el nuevo sitio que hay que conocer en este año que viene. Eso creo que habla muy bien de cómo estamos mejorando en turismo en el país, ministra. Bueno, viceministra, hablamos de que Colombia es el segundo país biodiverso del mundo. ¿Cómo estamos aprovechando esa biodiversidad para promover el turismo? ¿Qué le podemos contar a los colombianos para que conozcan esa biodiversidad que tenemos? Bueno, efectivamente Colombia tiene el privilegio de ser uno de 17 países megadiversos que existen sobre el planeta, eso es un gran privilegio. Fuera de eso somos el segundo más biodiverso después de Brasil por kilómetro cuadrado. Queremos que los colombianos sepan, se enteren y se enorgullezcan de que somos el país número uno en riqueza de especies de aves. Tenemos 1.921 especies que eran las identificadas hasta el año pasado, ministra, pero esa cifra va a crecer porque ahora con el posconflicto y las exploraciones que se están haciendo en muchas áreas naturales a donde antes no estaba llegando la investigación científica, ya está permitiendo identificar nuevas especies, o sea que ese número puede seguir creciendo. Adicionalmente, si tenemos en cuenta que no solamente somos el número uno en aves, sino que tenemos más de 50.000 especies de flora y fauna que llaman a Colombia como su hogar, todos estos son elementos que nosotros tenemos que aprovechar y lo estamos haciendo a través del impulso en temas de turismo de naturaleza, estimulando la visita de los mismos colombianos y visitantes hacia nuestras zonas de parques habilitados para el turismo, estamos generando rutas de avistamiento de aves en las cuales hemos invertido este año más de 4.000 millones de pesos, estamos promoviendo otro tipo de actividades que anteriormente no eran vistas con mucho interés, pero por ejemplo el turismo científico que se realiza en esas zonas naturales y un ejemplo de ello es el desierto de la Tatacoa, donde hace poco hicimos el segundo encuentro de turismo de astronomía y se vendieron todas las boletas, porque esa es una de las regiones del planeta que podemos certificar como esos lugares ideales para el avistamiento de los astros. Todos esos son enormes potencialidades que tiene Colombia y que nosotros hoy día desde el turismo estamos capitalizando, mejorando las maneras de que las personas lleguen a ellos y puedan hacerlo en condiciones de calidad. Bueno, viceministra, con esta oportunidad del fin del conflicto, ¿qué destinos nuevos estamos promocionando y a dónde podemos invitar a los colombianos y extranjeros a que conozcan sitios diferentes? Efectivamente, pasamos de 23 municipios que teníamos en nuestro programa de turismo, paz y convivencia a 42, con eso ya no solamente estamos enfocados en esas zonas del posconflicto donde estábamos trabajando, que era el camino de Teyuna, el Urabá, la zona de la Macarena y el Putumayo, sino que ahora hemos incorporado también a nuevos municipios del departamento del Cauca, de Caquetá, de Vichada y la región de Montes de María en el departamento de Bolívar. Pero más allá de esas zonas particulares, también existen algunos municipios dentro de la SOMAC que se han identificado que tienen una vocación turística, que tienen un potencial para trabajar y que además las personas que se encuentran allí quieren vincularse a través del turismo a una vida económica productiva dentro de la legitimidad y con ellos vamos a continuar trabajando también. No hay que olvidar que existen además otras zonas del país que fueron víctimas del conflicto, si estuvieron aisladas por todo lo que estaba sucediendo y es ahí donde retoma importancia toda la Orinoquía, la Guajira, el Pacífico Colombiano, todas estas son zonas que hoy día estamos incorporando a través de los corredores turísticos y las nuevas rutas a la oferta turística que tiene el país para ir a visitar y a conocer. Bueno, usted mencionaba todos los avances que hemos tenido en infraestructura y con FONTUR, con el doctor Eduardo Osorio, trabajamos fuertemente en apoyar sobre todo el tema de infraestructura en los municipios, entonces quisiera que nos cuente, si está enyesado, pero nos puede contar qué es lo que estamos haciendo en FONTUR en infraestructura y tenemos varios retos, o sea, yo creo que tenemos que seguir mejorando nuestra infraestructura sobre todo en estos municipios de los que ha hablado la viceministra. Así es, ministra, muchas gracias. La infraestructura pues obviamente es el capítulo de FONTUR que más recursos invierte. Si nosotros hablamos en los ocho, bueno, siete años del gobierno del presidente Santos, se han invertido un total de un billón 116 mil millones, de los cuales más de 500 mil millones, es decir, medio billón de pesos han sido en infraestructura. Este año ha sido muy importante, este ha sido un año de inauguraciones, estamos bajo el techo de una de nuestras grandes obras, que es el Centro de Convenciones Ágora, este año también inauguramos el Centro de Convenciones Puerta de Oro, que tuvo una inversión del Ministerio de FONTUR de 101 mil millones de pesos, esta de 64 mil millones, le inauguramos al viceministro Daniel el Centro de Convenciones Expo Futuro en Pereira, con una inversión de 15 mil millones. Yo creo que él se quiere lanzar algo en Pereira. Han sido obras muy, muy, muy importantes. Este año hemos tenido una experiencia muy importante y es que desde el principio del año con la viceministra y nuestros equipos le apostamos a apoyar mucho a las regiones y trabajar en las regiones para apoyarlos en la formulación de los proyectos. Y no solamente en la formulación de los proyectos, sino también en la concientización de los aportes importantes que deben hacer las regiones. Las regiones estaban de una u otra manera acostumbradas a que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de FONTUR, les financiaran el 100% de sus obras. O el famoso 80-20, que está establecido en el Manual de Proyectos de FONTUR. Este año encontramos ejemplos muy importantes, precisamente, de ese trabajo que hicimos con las regiones con recursos ya no del 20%, sino unas, incluso el 50% aportaron. Y regiones pequeñas como Tame Arauca, Salento Quindío, Finlandia, San Juan Nepomuceno, que son precisamente los proyectos que se presentaron y que ya están aprobados por nuestro comité directivo. Aquí tengo a Paula, que ha sido también un gran apoyo como miembro de nuestro comité directivo. Entonces, en cuanto a estos nuevos destinos, digamos ya, estas obras grandes quedan, son muy importantes, incentivan el tema del turismo MAIS, de Congreso y Reunión, pero tenemos que redescubrir al país, tenemos que ver este potencial de país que se está apareciendo en nuestros ojos y obviamente necesita apoyo en obras de infraestructura, en temas de senderos ecológicos, en temas de senderos de avistamiento de aves, y es precisamente en lo que estamos trabajando y precisamente en esa tarea de concientización, la región presentó en el Banco de Proyectos y el comité aprobó eso y estaremos ejecutando ya a principios del año y el resto del año todas estas obras. Mire lo importante de los senderos ecológicos que me preguntaban hace poco, parte de hacer esas infraestructuras, por ejemplo, la infraestructura de los senderos que se está haciendo en Caño Cristales, permite que se conserven los sitios, en la medida en que nosotros les demos la infraestructura para que la gente pueda caminar por donde se puede caminar, por esos senderos, lo que estamos haciendo también es protegiendo esos sitios, entonces por eso es muy importante, porque si no tenemos la infraestructura, pues la gente se mete por cualquier parte. Entonces, parte de hacer esos senderos ecológicos y todo lo que estamos haciendo es para preservar esos parques nacionales y esa naturaleza y que podemos vivir juntos, el turismo con los parques nacionales y la naturaleza. Y esas obras, como usted lo dice, resaltando el tema de ese sendero, son una cantidad de complementos que generan seguridad al turista, comodidad en sus desplazamientos, obviamente protección de ese entorno, porque obviamente son, bueno, además de los senderos, puentes, pasamanos, hay también todo el tema de puntos de atención prehospitalaria, el tema de baterías de baños, el tema del lugar donde llegan los turistas a recibir esa capacitación por parte del guía de cómo va a ser el terreno, cómo va a ser el recorrido y eso es fundamental, eso genera eso, seguridad, comodidad, como yo me caí en Providencia inaugurando el sendero al pico, pero bueno, son gajes del oficio, pero eso es importantísimo, eso es importante para precisamente este redescubrimiento de Colombia a través de estas infraestructuras maravillosas. Son impresionantes los logros de FONTUR y lo felicito, Eduardo, porque lo que hemos hecho en todo el país, no solamente en centros de convenciones, sino en esta infraestructura, en las pequeñas, en las grandes, en el apoyo a los municipios y el trabajo con el viceministerio ha sido muy, muy importante. Muchas gracias. Viceministra, en ese tema de formalización, porque yo creo que parte de los retos que tenemos y que lo hemos hablado con Paula y con Claudia y con muchos en nuestros comités de turismo es cómo logramos que primero cada vez se creen más empresas, pero más empresas formales y que trabajemos en el tema de calidad. O sea, nosotros tenemos que, nosotros somos, si nos comparan como seres humanos, somos los más queridos, los más agradables, pero tenemos que trabajar en el tema de calidad. ¿Qué estamos haciendo en eso de formalización y calidad? Así es, ministra. Ese es uno de nuestros retos muy grandes, porque efectivamente la parte de las obras, los metros cúbicos de cemento, ahí están, pero el capital humano es esencial para la industria, porque esto es de servicios. Además, esta es una manera de exportar servicios también. Esto es como creo que la cuarta categoría la llaman de exportación de servicios. Y si no lo hacemos con calidad, pues no estamos sembrando para el futuro. En ese sentido, el trabajo de este año ha sido también intenso, igual que el año anterior, generando una cultura de la calidad, por un lado, y por el otro lado la cultura de la formalidad. Y es a veces complejo hacer entender a ese pequeño empresario que nació de manera empírica, porque en muchos de nuestros municipios la actividad turística surgió así, surgió por la demanda, no porque alguien planeó, programó, decidió formar una empresa para eso, sino que se le fue dando de manera espontánea. Y llevar a esas personas que estaban acostumbradas a hacer las cosas de una manera, a un cambio de hábito y a entender que hacer las cosas de la manera correcta, como se la indicamos con las normas de sostenibilidad o de calidad, es en últimas para su propio beneficio, es un proceso, no sea de un día para otro. Pero lo estamos logrando. Este año ya hemos logrado formalizar 5.000 nuevas empresas en el sector turístico. Eso es 13% prácticamente de lo que llevábamos al año pasado a esta época. Adicionalmente de la formalización, de la pedagogía, de la sensibilización, del fortalecimiento empresarial que hemos estado haciendo a lo largo de todo el año con el equipo del ministerio, viene también una tarea de corregir los errores que encontramos. Entonces ahí se hacen las brigadas de verificación de la formalidad, para lo cual el trabajo con la policía de turismo ha sido esencial. El nuevo código de policía nos dio herramientas para poder actuar de una manera mucho más efectiva y rápida, porque las solicitudes de cierre se nos estaban quedando en las alcaldías y no procedían. En cambio con la policía y las entidades que nos acompañan en esta tarea estamos llegando y de 11.600 visitas aproximadamente que hemos hecho este año, el 10% han terminado en cierres o en investigaciones. Quiere decir que sí estamos teniendo ya un impacto efectivo en las regiones y eso a su vez redunda en que el 10% está buscando la formalidad, porque saben que tiene consecuencias también, que así como les enseñamos lo bueno de formalizarse, si no lo hacen también tiene consecuencias. Y de esa manera estamos combatiendo el gran flagelo de la informalidad que equivale al contrabando para la industria, la informalidad es el contrabando para nosotros y es la manera como lo venimos abordando. La tarea es muy grande y hay mucho más por hacer sin lugar a duda, pero con algunos instrumentos que hemos implementado, como le decía el trabajo con la policía, la muestra maestra que estamos haciendo en los territorios para identificar y georreferenciar dónde están los empresarios formales y no formales, va a facilitar que podamos ser mucho más efectivos también en esas visitas de verificación que esperamos poder continuar haciendo el próximo año con el refuerzo al equipo de trabajo que se le ha dado desde el Ministerio. Hablando de la policía, yo quiero agradecer acá al gran compromiso de la Policía Nacional con el tema del turismo y cuéntenos cómo se ha incrementado el tema de los cuadrantes, los policías de… mucha gente todavía dice que le da susto salir a estos municipios que estamos promoviendo, entonces ¿qué estamos haciendo con la policía en temas de turismo? Ministra, este año estamos trabajando más estrechamente que nunca con la Policía Nacional y con la Dirección de Protección que tiene a su cargo la Policía de Turismo. Acabamos de lanzar hace 15 días o 10 días 159 cuadrantes turísticos seguros con el apoyo de la Policía Nacional, personal especialmente focalizado en esos sectores donde hay alta actividad turística para tener una capacidad de respuesta inmediata con la dotación adecuada, con una identificación que le da la tranquilidad al turista de saber quién es el policía de turismo y que pueda acudir a él ante cualquier situación que se le presente. Este año estamos cerrando con 1.004 policías de turismo que ya es un gran incremento con respecto a donde estábamos en el 2015, que teníamos nada más 613, pero el objetivo es que para marzo del año entrante tengamos 1.500 ministra, o sea 500 más, la mitad de lo que tenemos hoy día que se incorporen a esa fuerza, porque la necesidad crece en todo el territorio colombiano y tenemos que estar allí brindando seguridad integral a todos los visitantes nacionales y extranjeros y por eso los hemos capacitado en legislación turística, tenemos policías bilingües hoy día, ministra, más de 600 policías de turismo que dominan el idioma inglés y pueden sostener una conversación y entender lo que le está diciendo ese turista, esas son cosas históricas que estamos haciendo hoy día aquí en Colombia, policías que manejan el lenguaje de señas, policías que se han calificado en las normas de seguridad de turismo de aventura, porque ellos tienen que hacer también la verificación y el acompañamiento de este tipo de actividades que requieren la certificación para poderlas desarrollar, de manera que sí hemos avanzado mucho en el tema de la percepción de la seguridad y adicionalmente hay que mencionar que en otras regiones el apoyo por ejemplo con la Armada Nacional, con Guardacostas, también le brindan mayor tranquilidad a las personas que vienen a disfrutar del territorio colombiano en sus actividades de ocio y recreo. Bueno y voy a hacer una improvisación, espero que no me maten ustedes dos, pero quiero invitar a Paula, corte la presidenta de Anato y a Claudia Barreto, la presidenta de Codres, a que ustedes sean las que promocionen nuestra campaña aquí en este momento de Es el momento de Colombia, seguro te va a encantar. Quiero que las dos desde su lado de servicios y desde el tema de gastronomía inviten a los colombianos a nuestra campaña de Es el momento de Colombia, seguro te va a encantar. Bueno Ministra, muchísimas gracias, saludos a todos. Pues para nosotros no es nada nuevo, es simplemente agradecerle al Ministerio, en cabeza a la Ministra, a la Vice Ministra, por este trabajo arduo en estas rutas, en estos corredores turísticos y obviamente en el lanzamiento que le estamos haciendo a todas las regiones de nuestro país, de la mano de nuestros prestadores de servicios turísticos, desde nuestras agencias de viajes, tener la oportunidad de ir a todos estos destinos que no han estado unidos al turismo por diferentes razones que conocemos en nuestro país y que hoy hubiésemos podido llegar, como lo hicimos hace una semana con el presidente de Santos y con la Ministra a Montes de María, pues en realidad creo que eso es el trabajo bien hecho y bien cumplido de lo que nosotros como presidentes gremiales queremos para un país como Colombia. Para nosotros, obviamente el turismo es el gran motor del desarrollo, nosotros estamos trabajando arduamente, no solamente para seguir siendo el segundo sector de divisas de nuestra economía, sino llegar a ser el primero, ese es nuestro gran trabajo y obviamente eso lo hacemos de la cadena. Y muy bien como lo decía la viceministra, el trabajo importante no es que vamos para un lado, cada uno diferente, yo creo que todos en este momento estamos jalando el mismo carro, estamos trabajando de la mano gobierno, sector privado, empresarios, los gremios que nos hemos comprometido muchísimo a sacar a Colombia adelante, a sacar a todas las regiones de nuestro país y por supuesto, seguro que te va a encantar, es una de las improntas que podemos nosotros como colombianos, como sector turístico, seguirle janolando a este país para llegar a todos esos destinos turísticos y hacer unos grandes corredores en Colombia como los hay en los otros países del mundo. Muchas gracias Paula, y bueno y la gastronomía, los restaurantes, ¿cómo invitamos a…? Señora Ministra, muchísimas gracias, desde el sector de la gastronomía, de verdad este año a pesar de las dificultades que ya muchos conocen, tenemos que sentir una gran gratitud porque hemos encontrado eco desde el ministerio, en este caso desde el viceministerio de turismo, también con el apoyo de todos los proyectos que se han adelantado vía FONTUR, como lo expresaba Paula, hemos sentido el respaldo en estos momentos y el sector gastronómico ha tenido unas noticias muy importantes en este año, un informe muy valioso, el más completo creo que se ha hecho por primera vez para el sector donde se identifica la oferta que tiene Colombia y que va a servir de base para que ProColombia y los proyectos de FONTUR enfoquemos hacia dónde se quiere dirigir, porque la meta es que la gastronomía colombiana con esa diversidad que tenemos de productos agro y de esa creatividad maravillosa que tiene nuestro chef, se convierta en un producto turístico como lo es en otros países, hoy en día este sector es el mayor generador de empleo joven, es decir, entre las categorías de 18 y 28 años según datos del DANE, entonces igualmente queremos, aprovechamos la oportunidad para que primero descarguen ese video maravilloso del proyecto Colombia a la Mesa, que es parte del resultado, es esa estrategia en el tema de turismo que viene liderando muy acertadamente, según nuestra opinión, el viceministerio de turismo desde un proceso ya de hace algunos años y que está dando sus resultados y segundo, que degusten nuestra gastronomía, que la aprueben, que seguro les va a encantar. Muchas gracias, muy bien, buenas promotoras las dos. Y bueno, para terminar, viceministra, pues tenemos un rol muy importante en la Organización Mundial del Turismo y sobre todo ahora con el turismo sostenible, usted ha sido muy proactiva en que Colombia sea líder en el tema del turismo sostenible y qué estamos haciendo. Ministra, efectivamente, como decíamos hace un rato, con toda esta riqueza natural que tenemos, sin duda ese es uno de los grandes activos para el turismo en cualquier lugar del mundo, cualquier país tiene dos elementos que lo pueden diferenciar y permitir que la gente quiera venir a conocer su naturaleza y su cultura y Colombia es riquísima en ambas de eso. Si defendemos los principios de la sostenibilidad, pues Colombia la tiene toda para sacarla del estadio y en ese sentido, pues nos hemos ganado unos espacios en la Organización Mundial de Turismo como el hecho de haber sido uno de los países protagonistas en este año internacional del turismo sostenible para el desarrollo. El honor de que el presidente Santos haya sido declarado uno de los embajadores especiales ante el mundo entero por los logros que ha tenido Colombia en declaratoria de áreas de protección, pero al mismo tiempo en la visión que hemos defendido de que el turismo es un factor que genera conservación y preservación de la naturaleza, pero al mismo tiempo aprovechamiento para el ser humano, para su sostenibilidad. Adicionalmente, somos pioneros en América Latina en promover la implementación de las normas de sostenibilidad como un elemento para la formalización de los prestadores de servicios turísticos, pero no lo hemos hecho simplemente para imponer un nuevo requisito a los prestadores, sino que les hemos facilitado la manera de hacerlo a través de la plataforma de certificación calidad turística. Eso no lo ha hecho ningún otro país. Colombia fue capaz de hacerlo y hoy día más de 26.800 prestadores de servicios turísticos han sacado la declaración de primera parte verificando ellos como representantes legales que efectivamente están implementando las normas mínimas, las normas básicas de sostenibilidad en sus negocios. Pero eso es fácil decirlo, lo bonito es demostrarlo. Y cuando tenemos testimonios de empresarios importantes en el país, por ejemplo en la hotelería, hoteles de nombres reconocidos en Cartagena que nos dicen, gracias a haber implementado esas normas de sostenibilidad, yo hoy día me estoy ahorrando 20 millones de pesos mensuales en mi cuenta de energía, yo creo que ahí estamos demostrando que ser sostenibles si paga. Por ejercicios como eso, por la vigilancia que estamos haciendo sobre nuestros sistemas de información estadística, como la medición de la sostenibilidad del turismo, como uno de esos indicadores que estamos registrando a través de nuestros situres, todos esos elementos nos han dado para ser presidentes de la Comisión de Sostenibilidad de la Organización Mundial de Turismo y estamos liderando esta bandera en toda la región con nuestros países de la Alianza Pacífico, pero al mismo tiempo, insisto, Colombia se ha convertido en un referente a nivel mundial de que sí se pueden hacer las cosas y esperamos mantener eso, sobre todo, insisto, con el trabajo, con el ejercicio, no solamente con el discurso, sino que en la práctica se demuestra. Y, ministra, no sé si Pilar me deje, pero yo sé que hay un video sobre el Parque Arbí, que es uno de nuestros destinos turísticos certificados en sostenibilidad y en calidad y es una manera de demostrar cómo un área protegida, que es el parque, es un parque natural, pero tiene involucrados dentro de su ejercicio a la comunidad y fuera de eso, emprendimientos productivos. Entonces, muestra cómo los tres pilares de la sostenibilidad pueden convivir y ser uno de los grandes atractivos, uno de los grandes referentes para cualquier persona que vaya a la ciudad de Medellín. Entonces, si me dan permiso. Tiene todo el permiso. Yo vivo el turismo y para mí lo mejor es el turismo. Emprendedores como él hacen parte de los millones de colombianos que han logrado a través de la industria de viajes y turismo mejorar sus condiciones de vida. El Parque Arbí ha recibido 4.700.000 visitantes durante los 10 años que ha estado abierto al público y generado 190 empleos formales, de los cuales 65% son personas del territorio. Hemos avanzado significativamente para que los proveedores de los servicios turísticos sea la comunidad. Estaríamos hablando más o menos de unas 500 o 600 personas beneficiadas. Mi unidad productiva es de miel de abejas y vino de miel de abejas. La parte económica es buena porque de alguna manera se puede ir vendiendo el producto a todos los turistas. Tenemos la casita. Esta mesa me dio la casa para vivir con la familia dignamente. Hoy del extranjero tenemos aproximadamente en lo que va corrido del año han ingresado 72.000. De los más o menos 740.000 visitantes que vienen al parque. Aspiramos a cerrar el año con un promedio más o menos de un millón de visitantes. Sembramos árboles nativos para el beneficio de las aves que habitan acá. Con todo el aprendizaje y la experiencia que hemos adquirido acá en el parque, a través de las plantas, incluso ya tengo mi proyecto de vida. También teniendo en cuenta que ya estamos más estables económicamente, como familia, como persona. Y mi proyecto va a ser un vivero. Quiero construir mi propio vivero. Somos 10 mujeres de la comunidad que proveemos alimentos y tenemos restaurante, cafetería en la zona de influencia del parque Arre. Bueno, fue una experiencia que no la puedes vivir en cualquier otro jardín o parque con la cantidad de flores, de plantas, las orquídeas, el aire puro que respiras. Es algo increíble. Si el manejo y la administración de esta área protegida es una oportunidad para que la comunidad del territorio mejore su nivel de ingresos, mejora por lo tanto su calidad de vida, estamos impactando el desarrollo del territorio y esta es una estrategia para la paz de este país. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Y hay que seguir trabajando en este tema de turismo sostenible. Para cerrar esta parte, digamos, de contenido, ahora le doy la palabra a Santiago, nuestro secretario general. Invité a Claudia Triana, a la doctora Claudia Triana, que es la que maneja nuestro fondo fílmico. Esta es una ley que fue aprobada en este gobierno, en la cual nosotros hacemos parte de ese comité y la quise invitar porque me parece que es una forma, primero, de atraer industria, de promocionar el país, de generar empleo. Entonces, en un minutico, si quieren, nos cuente y vemos el video, porque ya estoy llegando casi al final de esta rendición. Bienvenida, Claudia. Claudia Triana, a la doctora Claudia Triana. Pues yo diría que debe ser al revés, primero el video, como dice la ministra, pero quiero agradecerle que me haya invitado porque yo creo que hay que mostrar estas alianzas público-privadas absolutamente exitosas que hemos logrado. Esta es una ley que se aprobó en el año 2012, que se implementó en el año 2013 y que en estos cuatro años ya hemos logrado tener una inversión en el país por parte de las producciones internacionales y nacionales que han logrado cambiar el conocimiento y la manera de trabajar del talento colombiano, de nuestros exportadores de servicios cinematográficos y audiovisuales, y también ha contratado más de 16 mil empleos, ha comprado cerca de 50 mil noches de hotel, porque vamos muy de la mano del turismo, aunque cuando se va a filmar una película del turismo es casi un estorbo. Si tenemos una cantidad de locaciones, un país secreto, que justamente por el conflicto prácticamente no se venía a filmar al país, hemos logrado una confianza, como dice la ministra, que es fundamental para cambiar la percepción del país y ya estamos logrando que los estudios cinematográficos de Hollywood estén haciendo sus películas en Colombia, parte de sus películas con una gran inversión, y pues ya hemos tenido personas que tal vez les suene a ustedes como Tom Cruise, como Javier Bardem y Penelope Cruz, también, como Will Smith, que vamos a tener próximamente en uno de los proyectos que se aprobaron justamente ayer con la ministra en el comité que dirige este Fondo Fílmico Colombia. De manera que creo que el video les va a decir más datos sobre esto en este minuto que me dieron, espero que lo haya complementado, y muchas gracias porque nosotros somos nuevos en este sector, seguramente no nos habían visto, pero en cuatro años hemos logrado la misma cantidad de inversión que hemos logrado en 15 años en el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, de manera que es un punto muy importante y por cada peso que está invirtiendo el gobierno nacional, tenemos 3.3 que están llegando del exterior, y no son pesos sino dólares. Bueno, gracias. Muchas gracias, Cabe, felicitaciones, de verdad este es un sector que podemos promocionar mucho más. Veamos el video. La ley 1556 es una ley que pretende promover el territorio colombiano como escenario de filmación. La fotografía en Colombia es algo que me encorajaría a mucha gente. Es hermoso aquí. La homologación es alucinante. Se ha encontrado en Bogotá que es increíblemente cinematográfico y realmente inspirador. Todas las que miras, es realmente espectacular. Lo que nos llevó aquí fue el rebate. Wherever we look to shoot, we try to find the support of the community and the film commissions to make the films. And I know we wouldn't be here without it. Todo lo que soñaba de guión lo encontré. ¿Qué fue lo que pasó desde que entró la 1556? Antes de la ley 1556, llegaban los proyectos y siempre los cargos principales los ocupaban personas de otras partes. Ahora en los tres proyectos que nosotros hemos hecho, todos los jefes de departamento han sido los colombianos. El rebate es bueno para los produjeros y los produjeros que vienen, pero también es bueno para la industria indígena. Porque van a crear crímenes, talentos, trabajos y todo ese tipo de cosas. El equipo de producción en Colombia está teniendo un crecimiento exponencial año a año. El equipo colombiano que nos estamos encontrando aquí es perfecto. Tenemos grandes crímenes técnicos, grandes actores, grandes extras. Tenemos una gran cría muy excelente. El nivel de la cría colombiana de la cría colombiana es muy, muy alto. Es muy clara. La experiencia de trabajar con el equipo local, los miembros de la cría, ha sido realmente espectacular. Realmente creo que están trayendo muchas filmaciones aquí a Colombia y eso genera trabajo y genera industria. Nos dejan un dinero importante que no estaba antes en la economía colombiana y que una vez inyectado empieza a generar impuestos, IVAs, retenciones porque empieza a circular. El beneficio se da sobre el gasto realizado en Colombia, lo cual es muy importante porque de esa manera incentiva la participación de personal colombiano, de empresas colombianas, de locaciones colombianas y del gasto en Colombia. Kind of amazing, amazing locations and an amazing crew. What it means to me there, it's more like, you know, it will forever remind me of this time in my life and it's been incredibly special. Yeah, I would definitely love to come back and film again. I wouldn't hesitate again to shoot in Colombia and recommend it to anyone. It's a beautiful place and great people and it's just been a wonderful experience. I encourage anyone to come here, you know, get off their bums and come, you know. I feel like I have a real attachment to the country. The experience of shooting in Colombia has been fantastic, actually. Al venir a Colombia a ver estas imágenes, uno entiende porque alguien se puede enamorar. Quedó espectacular el video, Claudia, felicitaciones. Muy bien, esta es una cosa que tenemos que fomentar mucho y bueno, para terminar vamos a cumplir ya las dos horas que era exactamente el tiempo previsto. Nos gusta hacer cumplidos y prometer el tema. Santiago, cuéntenos por qué esta labor de la Secretaría General y de toda la gente que trabaja en la parte administrativa y financiera a veces es silenciosa. Los colombianos no saben y la verdad eso es fundamental. Bueno, ¿qué estamos haciendo en el Ministerio para el tema de la eficiencia, para ahorrar costos, para la austeridad? Y el tema de también atender las quejas y reclamos de cualquier ciudadano que nos busque en el Ministerio. Bueno, Ministra, muchas gracias. Le cuento una buena noticia. Nosotros vamos a llegar ahorita al cierre del año a una ejecución del 99% de los recursos de inversión. Pues esos son los recursos con los que se ejecutan. Y vamos a pasar en verde que eran los taleros que yo manejaba en la presidencia. Exactamente, exactamente por eso le tenía esa buena noticia, para apoyar toda la gestión que hacen los viceministerios. La eficiencia realmente la hemos logrado a través de la tecnología, contamos con un área de tecnología muy fuerte. El Ministerio ha liderado diferentes procesos de sistematización de los procesos internos. Al tener los procesos internos sistematizados, somos mucho más eficientes con nuestros funcionarios para que puedan cumplir con su objeto misional. En el tema de atención al ciudadano, también hicimos un trabajo este año que fue canalizar todas las situaciones en un solo canal. Antes teníamos dispersas las comunicaciones, las teníamos por viceministerios, por áreas, y eso dificultaba la atención al ciudadano. En cambio, al tenerlo en un solo canal, logramos mayor eficiencia, tenemos una calificación por parte de los ciudadanos de 4.5 sobre 5 en atención. Y quiero aprovechar este momento antes de preguntarle qué estamos haciendo en Capital Humano para decir gracias. Gracias a todos los funcionarios de este sector, a todas las personas que trabajan en las entidades adscritas, en el ministerio, porque todos estos logros son de ustedes. Nosotros aquí solamente estamos representando lo que ustedes hacen día a día y quiero que les demos un gran aplauso a todos los funcionarios de este sector. Y bueno, ahí sí la pregunta, ¿qué estamos haciendo en ese tema, Santiago, que es súper importante para nosotros? Ministra, como usted lo dice, es el tema más importante. Estamos invirtiendo recursos importantes en capacitación, pero la capacitación no solamente desde la parte técnica. También estamos invirtiendo en habilidades blandas, en cómo manejar los equipos, en cómo trabajar con los equipos al interior del ministerio. También hemos desarrollado un tema de innovación para el manejo de las relaciones y del clima laboral, en donde las áreas, en donde cuando presentan dificultades, nosotros intervenimos para apoyarlos y poder solucionar los problemas. Igual con el sector, también estamos trabajando en un proyecto de innovación en donde estamos sacando proyectos que mejoran los procesos internos del sector comercio, industria y turismo. No solamente del ministerio, sino del sector y eso va de la mano del talento humano. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que para finalizar podemos recibir una o dos preguntas del público o de la gente que nos ha escrito por Twitter y por Facebook. Hay una pregunta que dice, la campaña Seguro te va a encantar, tiene 11 rutas, ¿se van a abrir más? Este era el lanzamiento, ya llevamos 14 desde el lanzamiento que fue hace ocho días y no es que estemos excluyendo a nadie, sino que estamos asegurándonos a los prestadores que tengamos toda la información, pero la idea es que ojalá los 1.100 municipios de este país estén en todas las rutas turísticas y así va a ser. Hay otra que dice, el tema del desarrollo empresarial, ¿qué necesita una empresa para ser exitosa en el mundo actual? Creo que es bastante amplia, pero… Ahora le doy la palabra al viceministro, pero yo diría, uno, capital humano, dos, motivación, tres, innovación y cuatro, ganas. Perfecto. Yo le agregaría productividad y calidad. Y un ministerio como este que lo apoye. ¿Hay tiempo para más preguntas o… Última. Una última, bueno, hay una que preguntan, creo que ya habían respondido a ustedes al respecto, pero es qué van a hacer o cuál es el aporte a los territorios que hay turismo que no están en los corredores turísticos en este momento. El apoyo que se va a hacer a esos lugares. Y tal vez era el tema del problema que tienen algunas empresas para obtener financiamiento al crecer. ¿Cómo pueden obtener financiamiento por parte de las empresas del grupo o del ministerio también? Ministra, me gustaría meter allí la cucharadita porque parte del ejercicio que hemos hecho en este año es organizar el trabajo. Y aunque, como siempre decimos, cada alcalde y cada empresario piensa que su municipio es único, es el mejor y es el destino turístico por descubrir, cuando le hacemos el análisis encontramos que no tiene unos elementos básicos para poderlo decir que es un municipio turístico. Entonces comenzamos por hacerle un acompañamiento en mejoramiento de su competitividad, en asegurarnos de que haya un proceso de planeación, que haya una jefatura de la oficina de turismo, que haya prestadores formalizados, que haya producto turístico, que haya un buen inventario, porque nada hacemos con promover unos municipios que no están preparados para recibir a los viajeros. Entonces la tarea se tiene que hacer, primero es el uno que el dos y luego entonces ahí sí entramos en la tarea de promoción. Sin embargo, tengan en cuenta que van a venir, además de los municipios que están reflejados en las rutas que estamos en este momento alimentando, en la página recorrecolombia.com, vamos a tener también rutas que van a ser temáticas. Por ejemplo, vamos a estar trabajando la ruta de visiturismo, vamos a estar haciendo las rutas de avistamiento de aves, rutas gastronómicas, la ruta musical en Ibagué y Tolima, que también han alzado la mano y han dicho dónde estamos, la ruta de la selva, o sea, van a salir, además de por destinos, rutas temáticas, así que estén muy pendientes a recorrecolombia.com, que ahí poco a poco las vamos a ir alimentando en las próximas semanas y meses. Bueno, yo creo que con esto terminamos, yo solamente quiero agradecerles a todos ustedes su asistencia, a los que nos vieron por las redes sociales y por la página web del Ministerio, a los gremios, a los empresarios que vivimos y trabajamos por ustedes también, muchísimas gracias a todos, a los funcionarios del Ministerio, a ustedes los viceministros, al Secretario General, en especial a las personas que también nos ayudaron a organizar esta rendición de cuentas, a la Oficina de Comunicaciones, Pilar, Camilo, Carolina y a toda la gente que trabaja en la Secretaría para organizar todo esto que ayer los vi cargando de todos saliendo del edificio. Muchísimas gracias a todos y estamos aquí para trabajar juntos. Muchas gracias. Gracias.